Chavales, ¿dónde estamos? Perdidos. ¿Por qué estamos perdidos? Pues lo voy a decir muy claro. Estamos perdidos porque estos se piensan que venían seprona, eran dos squads de dos personas normales y se han pirado corriendo. Entonces era un guille, guille, tú quédate que no tienen moto, que lo veo razonable, entonces me he quedado. Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Pues que me han abandonado. Estoy aquí y no me sé el puto camino de vuelta y como podéis ver es todo jodidamente igual. Estoy más perdido que su puta madre. Y nada, aquí no creo que vengan porque se pensarán que ha sido el seprona. Así que nada, no puedo llamarles porque tienen mi móvil, tienen todo, las llaves del coche, todo. Y nada, yo voy a seguir aquí lo que parece este río seco, pero no tengo ni puta idea por dónde coño se va. Ni puta idea, chavales. Eso sí, muy bonito y con la moto esto lo flipáis. La arenita de playa que no sé qué hace en medio de la montaña, pero flipante. Bueno, yo voy a tirar, que me suena que es para allá. Y a ver qué tal. Si encontráis esta cámara, soy Guillermo Escobar. Y a pesar de que me muera, ha sido un viaje que ha merecido la pena. Hasta luego, chavales. Vamos a darle. Por cierto, mirad cómo estoy. Jodidamente lleno de mierda. Bueno, cortamos. Hasta luego.